Aquí comienza FTW for the Win. En este especial te mostraremos todas las claves para avanzar al siguiente nivel. Seleccionar qué hacer con tu vida es como un videojuego, gracias a la estrategia que utiliza Sapiencia. Entremos a la feria de avance al siguiente nivel y vivamos estos mini mundos que te ayudarán a descubrir en qué eres bueno para el futuro. Yo soy Nicolás Correa y esto es FTW for the Win. Bienvenidos a este mundo especial. Después de coger nuestro ataco, hemos descubierto este minijuego donde pondremos a prueba nuestras habilidades. Hey, bienvenidos a este juego de batalla de habilidades. Venga, yo les explico. Vamos a medir. Primero, de estresa fina. Primero, la inserta 2, balesitas desde el principio, con un pulso. Clasifican 13, pasamos a destreza media. El segundo era de unas bichitas que encajan en un cuadro. De estos 13, clasifican 10. Transferencia de tornillos de panel superior a panel inferior. Tratamos temas de ergonomía. El tercero era de un tornillo que era de soltarlo y ponerlo en otra parte. Clasifican de esos 10, 5 a los test básicos de los vasos. Lo que ellos tienen que hacer es una pirámide como esta. Aquí vamos a medir qué capacidad tienen de seguir órdenes a altas velocidades. Pasan de esos 5, 3. Y el cuarto juego fue el pulso. Al test de Waris Game, que es el de pulso. La idea es pasar toda esta estructura sin tocar. Si ellos tocan, suena y alumbra. Se elimina uno y de esos dos vienen a competir. Aquí, la última prueba, el Batac Pro. Y la final era de memoria, de concentración. Esto busca que las personas identifiquen sus habilidades y destrezas y en el sector productivo, entonces van a trabajar donde son más fuertes y no donde les toca, ¿vale? Me pareció muy interesante porque descubrí cuáles serán mis capacidades en algunos casos. Para ser un player súper ganador, debes tener disciplina y practicar. Aquí tenemos el mejor ejemplo de unos chicos que compiten a nivel mundial en WarSkills y hacen parte del SENA. WarSkills son las competencias a nivel tecnológico y técnico de habilidades, ¿cierto? WarSkills traduce habilidades mundiales, ¿listo? Entonces, en esas competencias reúne diferentes tipos de habilidades. En mi caso era robótica móvil, pero hay habilidades de muchos tipos. Yo empecé en el SENA estudiando automatización industrial. Entonces me enteré de lo de WarSkills y mi habilidad es la 0-4, mecatrónica. Entonces, en mi caso yo soy del área o de la habilidad de barismo y lo conocí en el SENA. Nosotros somos del SENA, competimos a nivel del centro, en el SENA como tal. Luego, a nivel regional, de ahí pasamos a las competencias nacionales y ahí el que gana pasa a las competencias internacionales. Ahora lo que nos espera es prepararnos para una eliminatoria que es donde escoge lo que quedaron de oro, plata y bronce en las nacionales. Se enfrentan nuevamente en marzo para escoger quién va a participar a Rusia, al mundial. Un WarSkills lo que necesita, lo que debe tener son las ganas, la pasión, la entrega. Porque para lograr los sueños hay que esforzarse, hay que tener disciplina. ¿Qué me lleva a WarSkills? A viajar. Y más que todo a tener disciplina, a empezar esa disciplina, a empezar ese amor por lo que uno hace. Yo diría que lo más importante de todo es como la pasión. No es que uno le apasione como eso o esa habilidad como tal en la que está en competencia. Porque cuando uno tiene como esa pasión por lo que uno hace, a uno no le importa ya el sacrificio, uno ya puede entregarse todo porque la habilidad de hecho lleva mucha dedicación. Pues necesita mucha disciplina, mucha entrega, mucha responsabilidad. Y inmediatamente me creé como la expectativa de estar ahí y de hacerlo bien, de superarme a mí misma y de decir yo soy capaz. Y la meta en este momento con mis compañeros es ganarle a Japón, a China, a Rusia, a todos esos países que están en el podio. Le amplía la mente, le cambia la visión, tanto el estilo de vida, porque le enseña a uno de que las cosas son amplias, o sea, son excelentes. Va uno más allá de la cotidianidad y eso es lo que despierta WorldSkills en nosotros. El SENA juega un papel muy importante. Primero nos apoya desde lo técnico, pues nos da un lugar de entrenamiento donde nosotros nos dedicamos y nos concentramos solamente a entrenar para las competencias internacionales. Aparte de eso, también nos dan apoyos como psicológicos y en algunos casos económicos. Vamos a probar qué tan rápidos somos en nuestro siguiente juego, donde competiremos contra una máquina. Comencemos con este extra game. Bienvenidos a este juego, esta pieza llamada un máquina versus humanos. En donde veremos la comparación de cómo trabaja la maquinaria industrial y cómo lo puede hacer un humano. El proceso que simulará el humano será primero una distribución de piezas. Luego de la distribución de piezas, llegaremos a una siguiente estación en donde veremos si la pieza está en la orientación perfecta y ya giraremos la pieza. Luego de eso, pasaremos a una siguiente estación y en esa siguiente estación haremos el pulido de la pieza. Luego pasamos a la siguiente estación y la llenamos con agua. Ya pasamos a una siguiente estación que lo que hace es taparnos la pieza, la pieza que ya tenemos llena de agua. Y por último, ya después de terminar la pieza, ya la llevamos a su zona de almacenamiento y ya la almacenamos. Luego de eso, hacemos la comparación con la parte de la máquina. La máquina es la que tenemos aquí al fondo y ya miraremos cuál es el más eficaz de los dos. La máquina es la que tenemos. Atrás de ustedes va a ver un cronómetro en donde vamos a comparar el tiempo que tienen ustedes con el tiempo de la máquina. Y para tiempo. Máquina Arturo Humano me pareció bueno porque comparamos la capacidad de nosotros contra la de una máquina. Queremos motivarnos a que en realidad miren que la tecnología es un avance de la humanidad muy grande, que siempre valoren lo que la tecnología nos puede brindar. Las carreras que están están en mecatrónica, está electrónica, está mecánica, está programación, diseño de software, programación de software. Las máquinas pueden ser un poco más rápidas que nosotros en el trabajo, porque son individuales y nosotros trabajamos grupalmente. Vamos a desconectarnos de este juego mientras hacemos este corte. Al regresar, seguiremos recorriendo y conociendo secretos para avanzar al siguiente nivel. Regresamos con este especial de FTW for the Wind, donde conocemos cómo avanzar al siguiente nivel. En nuestro bloque anterior estuvimos conociendo los War Skills, vimos competir a los humanos versus máquinas y también estuvimos en una batalla de habilidades. Vamos a continuar ahora por un nuevo minijuego que nos lleva a explorar Marte. Bienvenidos a Marte Explore. Aquí estamos simulando la exploración en Marte. Es una competencia entre tres equipos que tienen que armar un robot en 20 minutos. ¿Para qué? Para así incentivar la electrónica, la mecatrónica y la robótica en Medellín. Tenemos que encontrar la manera de armar más rápido, de tener más agilidad, de tener memoria y de ensamblar de una mejor manera. Tenemos que encontrar una bota en la pista, la cual representa la vida de Marte. La pista tiene varios obstáculos para dificultar la prueba. Y tenemos tres cabinas en las cuales los integrantes van a venir a competir, que van a poder sentir lo que estaría viendo un astronauta o un ingeniero en la NASA. En Marte Explore lo que hacemos es ensamblar robots, programarlos de alguna manera para que puedan recorrer esta pista y ya coger la matemática que hay allá. Hay varias carreras que se pueden relacionar con esto. ¿Cuáles son? La robótica, la mecatrónica, que tiene varias áreas, como la electrónica, la mecánica y también el diseño, que son las áreas fundamentales para qué? Para desarrollar un robot desde cero, programarlos y además entregar un producto final. Además de eso, también están varias ingenierías que se pueden dar como ingeniería industrial, ingeniería electrónica y varios ámbitos o ramas de investigación. Muy interesante ya que también hace motricidad en el trabajo en equipo y también deja interactuar con muchos de los objetos que yo por lo menos no conocía. Un incentivado, indirectamente dejando motivados a los muchachos a estudiar, a educarse, a realmente aprender por gusto y no por obligación. Mi equipo y yo queríamos acabar antes que todos, pero terminamos de último, pero me divertí mucho porque es lo que también me gusta hacer. Al mejor estilo de BurgerTime, vamos a competir por los sabores de la comida. Este minijuego es Gourmet Master. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Gourmet Master. En este momento los voy a invitar a que entremos y conozcan un poco más de esta competencia que se está realizando. El Gourmet Master lo que busca es que todas las instituciones educativas que pertenecen a cocina, tanto del SENA como del Colegio Mayor, puedan mostrar sus habilidades en esta bonito arte que tienen estos chicos. Entonces, durante estos tres días, nuestros estudiantes están haciendo preparaciones que les muestran cuáles son las competencias que han adquirido en el proceso de formación académica media vocacional en los grados décimo y once. A través de preparación de entradas, platos fuertes y postres que van a dar a conocer cuáles son las competencias desde el SER, desde el saber y desde el hacer en las instituciones educativas del municipio de Medellín. Nosotros nos entregaron una lista de ingredientes, nosotros nos teníamos que desenvolver, crear un plato con estos tipos de ingredientes. La competencia es buena porque si ganamos o si no ganes, se abren muchas puertas y quieres seguir estudiando. Después de esta competencia se logran los conocimientos. Ese tipo de conocimiento nos ayuda a avanzar en lo que son eventos grandes. Las medias técnicas son un proceso de educación que lleva a los estudiantes no solo a la formación académica del colegio, sino que los lleva a graduarse con un componente técnico al estudiar durante dos años algún oficio o algún conocimiento adicional, como en este caso que estamos hablando de cocina. A la gente le ha gustado, ayer tuvieron unas deslustraciones, ya hoy nos tocó a Aline, ya estamos preparando las deslustraciones que vamos a repartir hoy, como una especie de sándwiches, pero en rollitos para que se vea innovador. Quedamos con la garganta seca de toda esta comida. Sigamos con la competencia. Conocer los trucos del café te harán ganar el siguiente minijuego. Hola, bienvenidos a Arte con Aroma. Acá vamos a tener una competencia, vengan, les cuento. Muchachos, ellos dos van a ser los concursantes. Cada uno va a preparar un cappuccino, vamos a analizarlos, bajo los parámetros técnicos y la mejor bebida se va a ganar una camisa del evento. En realidad el cappuccino es un espresso, que es un café muy fuerte, es muy concentrado y tiene leche texturizada, tiene una parte cremosa. Resulta que el comportamiento de esto es igual que el de un jugo de piña o un jugo de lulo recién licuado. Cuando uno lo licúa, en la parte de arriba de la jarra queda un espumero, ¿se han visto? Si ellos ahorita no saben cómo mover la mano, ¿qué van a hacer? Van a tirar todo el líquido y ¿dónde se les va a quedar la espuma? La jarra. O sea que lo que harían se llama café con leche, no cappuccino. Evaluaban la densidad de la crema. Qué tanta leche, qué tan poca leche tenía, la textura, la consistencia y todo eso. Y bueno, la verdad me tocó un oponente que no pensé que fuera a ser un cappuccino tan bueno, pero sí, ganó, se lo merecí. Sorprendidos. Uno ve que ellos no conocen el mundo del café y no se imaginan que se puedan hacer tantas cosas. Sí sabía, o sea, sí tenía conocimiento de que, por ejemplo, de que los que hacían cafés expresos tenían ciertas habilidades como para darle figura a la crema, darle distintos sabores al café, pero así, tan profundidad, ¿no? Entonces, para que vean que el mundo del café es muy amplio y que en el cena de la sala que queda en el municipio de Caldas ofrecemos toda la formación en el área de café completamente gratuita. Gana la señorita. No se muevan de sus televisores que al regresar estaremos antojándonos de todo aquello que podremos aprender si nos enrutamos en una institución de educación superior. Seguimos con FTW, en el bloque anterior exploramos Marte, presenciamos competencia, gourmet y debarismo. Vamos ahora a hacer un recorrido y conozcamos qué tipo de profesionales o jugadores requiere de la ciudad para los próximos años. Hola, bienvenidos al stand de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. En esta primera experiencia tenemos un cultivo in vitro que realizan los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud directamente del programa de biotecnología. Este cultivo in vitro lo que trata es que en un gel, que es una gelatina, le meten varias sustancias, varias proteínas que permiten que la planta crezca de forma más ligera y cuidada del ambiente, más protegida del ambiente. Y la segunda experiencia es cruchela. Cruchela es una cerveza artesanal de mango que realizan también los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Esta experiencia es sin alcohol, es una bebida refrescante para que los jóvenes de las instituciones educativas, porque como son menores de edad, no pueden consumir alcohol, ¿verdad? No, solamente explican cómo lo hacen, explican pues los fundamentos del proyecto y te dan como una degustación de la cerveza que ellos hicieron, que es una cerveza de mango. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la experiencia ITM. Tenemos este cubo donde tenemos tres experiencias, un algo rey, tenemos un corto ruín y tenemos unas actividades de luz visible. Tenemos también una actividad con mecatrónica, con robótica, tenemos un mundial de robótica. Pasos de campeón son unas aplicaciones que se utilizan desde tecnología, el mantenimiento de equipo biomédico e ingeniería biomédica. La actividad consiste en que van a medir los pasos que vas dando para mirar si estás apoyando bien la planta. La carrera como tal me llamó la atención, porque es una carrera que ayuda como a medir eso. Y aquí tenemos otra experiencia desde química, los invitamos para que hagamos química donde tenemos explosión de colores a través del pH. Con un reactor de remolacha mirábamos el pH de diferentes líquidos y eso era todo. Bienvenidos. Este es el stand de la institución universitaria Pascual Bravo. Acompáñenme, yo les muestro lo que tenemos. En este primero estamos haciendo todo lo que es la muestra de los drones que utilizamos para las prácticas y tenemos la parte de impresión 3D en la cual estamos organizando con los muchachos drones en el laboratorio. Aquí estamos haciendo una práctica de todo lo que es animación digital, pero de una forma no en computador ni nada de esa parte, sino física. El circo muy amigable nos dijo que hiciéramos unos recortes y entonces al hacer y pegar los los recortes se iba a ver como un movimiento entre las imágenes. Aquí tenemos la parte de simulación de vuelo de drones que los estudiantes del colegio están utilizando para aprender a manipulación, la manipulación. El objetivo era explotar 5 globos en 5 minutos. La verdad es algo complicado, no exploté ninguno. Me explicaron que era para enseñar a manejar los drones y que no resultaran dañados. Que es diseño de moda, es para que los jóvenes puedan hacer prácticas y elevar su imaginación. Tenemos temas específicos en todo lo que es diseño y confección. Los muchachos han estado muy contentos, tenemos muchos estudiantes, esperemos que entren a nuestra institución y los estamos esperando, muchísimas gracias. Me ha parecido muy chévere porque es una oportunidad para las personas, digamos los de 11, que no saben que estudiar el otro año, pueden tener como esa base para saber estudiar. La feria del siguiente nivel me gustó mucho porque está divertida, tiene temas en los que nosotros los jóvenes podemos interactuar más fácil y por lo que nos puede ayudar para la orientación sobre lo que queremos estudiar. Quedaron anotadas las principales carreras que hay que estudiar. Todas se ven súper divertidas en este juego. Ahora es tiempo de darle paso a nuestros amigos que están terminando el colegio para que nos den sus razones para avanzar al siguiente nivel. Quiero avanzar al siguiente nivel para poder culminar mis estudios y llevar a cabo mis metas. Una razón es hacer valer todos estos años de estudio en el colegio y pues lo que siempre pasamos desde pequeños a seguir estudiando para ayudarle al país y nunca acabamos de sacarnos en nada del grupo. Desde el estudio uno pasa a la universidad, entonces eso nos ayuda demasiado porque, por ejemplo, yo quiero ser criminalística, entonces me gustaría seguir estudiando para ayudarle a mi mamá. Yo quiero ser una persona profesional, alguien en la vida para sacar a mi familia adelante, para ser alguien mejor. Para avanzar al siguiente nivel sería prepararme para la universidad y así poder afrontar la vida social que es algo en la institución y tengo que velar por mis derechos. Avanzar al siguiente nivel es importante para poder cambiar el país. Y pues para pagar a la universidad, para tener un orgullo para mi familia. Yo quiero superarme a mí misma y pues no quiero conformarme con algo, sino querer algo más y avanzar más y más y más. O sea, no quedarme ahí, sino seguir. Para luchar por mis sueños, cumplir mis metas, mi calidad adelante. Desde mi perspectiva y mi forma de ver las cosas, creo que en la actualidad los jóvenes tenemos demasiadas capacidades las cuales podemos dejar fluir y desarrollar. Quiero estudiar aviación, creo que esto es una gran oportunidad de venir acá porque nos ayudan pues a saber qué queremos estudiar. También me gustaría pues estudiar eso porque desde pequeña me ha gustado mucho eso y también para ser un orgullo para mi familia y sacar a mi familia adelante también. Llegó el momento de nuestras conclusiones. Todos tenemos habilidades, debemos descubrir cuáles son para poder sacarles provecho. Me pareció muy interesante porque descubrí cuáles eran mis capacidades en algunos lugares. Hay diferentes formas de alcanzar el éxito. Algunas de ellas están en prepararse y alcanzar las metas. Para lograr los sueños hay que forzarse, hay que tener disciplina. Hay espacios propicios para poder conocer todos los trucos de este videojuego y así avanzar sin problemas al siguiente nivel. Porque es una oportunidad para las personas, digamos los de 11, que no saben qué estudiar el otro año, pueden tener como esa base para saber qué estudiar. Hasta aquí FTW for the Win, donde la clave para ganar es estudiar. Nos vemos dentro de ocho días. Adiós, adiós. FINISH HIM!